Hoy podemos cantar, hoy podemos cantar todos, bien, casi conmigo. Ahora te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vi feliz ahora, mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo, para sentirte despeñar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Si es de correr la sangre, no es de tu alma, siembra tu tierra y ponte a trabajar.